Desde Stockton, California, les doy las gracias a todos mis amigos que me siguen en mi canal del YouTube, su amigo DJ Chuy Loco, sí, cómo no, vámonos pues, qué chulada. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Recuerdos especiales sobre la vida de Florentina Mercado Ñáñez. Ella nació el 23 de octubre de 1936, el 8 de abril del 2022, cuando habla mejor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro, Señor, el Padre, siempre mis hijos y misericordioso, el Dios del que viene todo consuelo, el que nos comporta en todas las pruebas por las que ahora pasamos, de manera que nosotros también podamos comunicar a los que estén en cualquier prueba, comunicándoles el mismo consuelo que nos comunica Dios a nosotros. Porque así como tenemos una parte tan grande de los sufrimientos de Cristo, por medio de Cristo recibimos un gran consuelo, así cuando nos encontramos en alguna prueba. Es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y cuando nos comporta a Dios, es para que también ustedes tengan el consuelo, al soportar pacientemente los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Estamos en el lugar natálico de nuestra querida esposa, hermana, madre, tía, abuela, bisabuela, bisabuela y amigas, cuya vida recordamos con mucho cariño, así como la cantamos. Allá en el Rancho Grande es donde yo vivía, aunque nuestro rancho no es tan grande. La gente que son de aquí son humildes, buenos y llenos de mucha fe, la cual luchamos para defender como cristeros nosotros, sus descendientes, estamos aquí reunidos para dar piadosa sepultura, como nuestra querida hermana Florentina en Cristo. El 23 de octubre de 1936, Florentina nació en Guentitán, Jalisco. Sus padres fueron Jesús Mercado y Eulalia Ñañez. Sus hermanos, Amparo, que en paz descanse, Alfonso, Margarita, Dolores y Hermelinda, que en paz descanse. Se casó con el guapo David Sánchez y como un buen esposo le apoyaba y cuidaba hasta el fin. Vigilándole constantemente, especialmente en el fin de su vida, marcada por mucha delicadez. Dios le regaló con mucho tipo. Alfonso, que en paz descanse, Estela, que en paz descanse, Zenaida, Jaime, Eva, Jesús, Joaquín, David, Alicia, Adriana, Lorena y Ricky. Y también su sobrino, pero más como un hijo, Caín. Como muchos mexicanos, David y Florentina tuvieron que irse desde su rancho y pueblo querido para buscar mejores oportunidades económicas, para apoyar a su familia. Desde Jalisco fueron a vivir a Milwaukee, Wisconsin, y luego a rumbo de Los Ángeles, California. Aún así, nunca perdieron su gran amor por su rancho y familia en México. Además, la devolución que ambos tenían en la Virgen de Zapopan, donde hoy celebramos la Santa Misa por su descanso eterno, Florentina fue nombrada muy propiamente porque Florentina tenía una sonrisa, una personalidad como una flor. Alguien que es manifiesto su belleza y con una sonrisa como cualquiera. También sabemos que la moda de Florentina presenta una forma de cocinar muy ricamente. No solo ella cocinaba muy ricamente. Por todos los miembros de su familia, pero también, como Jesús y María, vivían como una persona cariñosa y rica en misericordia. También como una flor, puede ser muy elegante. Florentina se encantaba de vestir bien y llevar aretes grandes y elegantes, como la Virgen María. Siempre empeñaba de cumplir con la voluntad de Dios, Florentina servía como un modelo de entrega por su esposo y a sus hijos. Como no dice la lectura, ella nos consolaba por haber tomado parte y nos dio alivio de nuestro sufrimiento. Cuando llegó a ser entrada de años, ya no podía cuidarse de sí misma. Su esposo e hijos no más seguían su ejemplo, sacrificio y entrega. Ellos entendían fielmente a sus necesidades. Luego, ustedes lo consolaban en los sufrimientos de ella misma. Que Dios les bendiga por llevar a cabo por excelencia las aventuras. Tuve hambre y me dio de comer. Tuve sed y me dio de beber. En fin, nunca olvidemos a Florentina. Por parte de todos aquí presentes, quisiera agradecer por su presencia de hoy en día. Y por todos los hechos de amor y detalles para con ella. Y con nuestra familia, que Dios y la Virgen de Zapopan los come de bendiciones. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 La gloria es la gloria, la alabanza y la adoración, Espíritu divino, Espíritu dulce consolador, Tuya es la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, a ti queremos servirte, a ti queremos cantarte, a ti queremos adorarte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, dárame tu santa gracia, pero no te digas más, amén. María Madre de gracia, Madre de mis corazón, de Jesús, el primer misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos en tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo небín. Dios te salve María, llena de gracia el Señor Jesucristo. para que la luz rellena de gracia el Señor es contigo bendita entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve madre de Dios en tus manos pongo mi esperanza para que la luz rellena de gracia el Señor es contigo bendita entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve esposa de Dios Espíritu Santo en tus manos pongo mi caridad para que la luz rellena de gracia el Señor es contigo bendita entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve esposa de Dios Espíritu Santo en el trono sagrario de la Santísima Trinidad firme y concebida sin culpa y final Dios te salve Dios te salve reina y madre Dios te salve Dios te salve Padre por tu vientre Jesús Dios te salve Santa Madre de Dios Señor ten piedad de Él Señor ten piedad de Él Cristo ten piedad de Él Señor ten piedad de Él Cristo oye, Cristo escucha, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Espíritu Santo que eres Dios, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Virgen, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre Purísima, Madre Castilla, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Lodo de Sabiduría, Lodo de Nuestra Alegría, Paso Espiritual, Paso Narap, Paso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, San de los enfermos Refugio de pecadores Consuelo y ofrecido Auxilio de los cristianos Reina de los santos Reina de los patriarcos Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los marcos Reina de los confesores Reina de todas las vidas Reina de todas las vidas Antes bien Señor Dios Que nos dejaste las señales benditas De tu pasión santísima En la sábana santa En la cual fue envuelto Tu cuerpo santísimo Cuando por tu ser Tuviste bajado de tu amor Concedemos Señor Que por tu muerte Esa cultura santa Te sirvas a llevar a descansar El alma de tu hija Florentina La traslades a la gloria De los bienes de la vida Donde ella te alabia Y te bendiga Con los ángeles y los santos Por los siglos de los siglos Amén Dale Señor el eterno descanso Descansa en paz Les invito a tomar un momentito Le siento por favor Un sacerdote Que platicó una homilía En una homilía Una historia verídica Que me quisiera compartir Y dice que cierto día Un marinero Se fue a la mar Con su hijo Y el amigo de su hijo Su hijo Un buen cristiano Un buen trabajador Un buen estudioso Un buen en todo lo que su hijo hacía Y el amigo de su hijo Lo contrario de su hijo Borracho Parandero Jugador Y todo lo que le quieran Y estando ya los tres En marea alta Se suelta una fuerte tempestad Que volteó la vaca Su hijo cayó de este lado El amigo cayó de este otro lado Y el marinero Alcanzó a rescatar Las dos llantas Una era para salvarse Y la otra ¿A quién creen ustedes que salvó? ¿A su hijo o al amigo? Al amigo Decía el sacerdote Porque el hijo era bueno Que si Nosotros hubiéramos sido ese marinero Pues ni siquiera pensamos Ni chance de pensar La sangre ya hubo Y hubiéramos salvado a nuestro hijo Decía el padre Como se ha dicho que hay ¿Verdad? De que lloren en mi casa Que lloren en una suya Que lloren en una suya Pero el marinero pensó Según Dios Si mi hijo muere por la vida Que ha llevado Se va a ir al cielo Pero si este otro hombre Muere por la vida Que ha llevado Se puede condenar Y le agarró la llanta Al amigo Y vio como murió Ahogado su hijo Esta historia Como les digo Es benidica Y fue platicada Por el amigo Que fue salvado Por ese padre Fue el sacerdote Que la contó De llevar una vida Desordenada Dios dio una oportunidad En ese marinero Y salvó la vida Y el alma De esta persona ¿A qué voy? ¿Verdad? Hay un evangelio Que dice Que porque tanto Amó el padre Al mundo Que mandó A su hijo Jesús Para que tú y yo Después de esta vida Tengamos vida Algo similar ¿Verdad? Y sería Aterrizando un poquito Lo que ustedes Como familia Viven hoy Porque tanto Amó el padre A Florentina Que hace dos mil Y veintidós años Mandó a su hijo Jesús Para que ella El día de hoy No se quedara En este capón Se puede decir Que la muerte No existe ¿Por qué? Porque al tiempo De cerrar Los ojos humanos Nacemos al eterno Eso le creemos A Dios Y eso es lo que Dios nos ha dicho Hoy Que resuenen Pues estas palabras En ustedes No busquen Entre los muertos Al que está vivo Familia De la señora Florentina No busquen A Florentina Porque ella No está ahí Porque ella También ha resucitado Si tú le crees A Dios Tienes que creer Y que le dice Su hija Solo duerme Solo descansa Y ella se fue Para estar con Dios Que es el mejor lugar Pues hoy Este rosario Es por ella Pero también Por todos Todos sus hijos Su familia Que hoy Le acompañe Para que Dios Les dé la fortaleza Que ustedes necesitan Para sobrellevar El dolor Que ustedes Sienten En el día de hoy Nos ponemos de pie Para hacer la otra Dulce madre 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 Por haberme salvado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Que el alma de tu hija Florentina De de todos los fieles Difuntos por la misericordia De Dios Descansa en paz Ave María Purísima de él Ave María Purísima de mejor Sí Muchas gracias Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará De su mano me sostendrá Así es el Señor Él me levantará Él me levantará De su mano me sostendrá Así es el Señor Él me levantará Él me levantará De su mano me sostendrá Así es el Señor Él me levantará Él me levantará De su mano me sostendrá Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Así es el Señor Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá. De su mano me sostendrá, así es el Señor, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá, de su mano me sostendrá. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá. De su mano me sostendrá, así es el Señor. ¡Gracias! Señor, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, soñando has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni plata. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me fortalecerá, me fortalecerá. Señor, me has mirado a los ojos, soñando has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quieras seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna, de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llaman. Amén. 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 ya señores contigo, bendita eres sobre todas las mujeres, bendito saludo a tu vientre de Jesús Santa María, madre de Dios, ANLINE 음 Dios me salve María, llena eres de 주ro, bendita eres sobre todas las mujeres, bendito saludo a tu vientre de Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por ella por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de Gracias, señores, contigo bendita eres entre todas las mujeres, bendito y saludo a tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella por nosotros los pecadores. Ahora llega la hora de nuestra muerte. Amén. 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 ¿Cuánto esperaba que vinieran a mí? Yo sé bien lo que han sufrido. Yo sé bien por qué han llorado. Yo sé bien por qué han llorado. Yo sé bien lo que han sufrido. Yo sé bien por qué han llorado. que han vivido pues a su lado no me digo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz si vas donde cruz nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo silla de cruz como un discurso porque te amo también te amo como un discurso como un discurso Dios te salve hija de Dios padre en tus manos pongo mi fe para que la vida te llena de gracias el Señor es contigo bendita entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra la señora que ella y por nosotros ahora ahora y en hora como un discurso como un discurso para que la luz llena de gracias el Señor es contigo bendita entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra y la señora por ella y por nosotros los pecadores ahora y en hora nuestra muerte amén Dios es la esposa de Dios Espíritu Santo en tus manos con un discurso para que la luz llena de gracias el Señor es contigo bendita entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra y la señora por ella y por nosotros los pecadores ahora y en hora nuestra muerte amén Dios es la esposa de Dios Espíritu Santo templo trono sagrado de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin culpa y final amén Dios es la esposa Padre y Madre 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 Señor, ten piedad de ella, Cristo ten piedad de ella, Señor ten piedad de ella, Cristo oye, Cristo escucha, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Espíritu Santo que eres Dios, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de la Virgen, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre purísima, Madre castísima, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen ahogable, Virgen poderosa, Virgen misericordiosa, Virgen fiel, Especo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Caso Espiritual, Caso Honorable, Caso de Insigne de Moción, Rosa Mísica, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Pana de la alianza Pana del cielo Pana estrella de la mañana Saluda a los enfermos Que el pecador Resoló de afligir Auxilio de los cristianos Rega los santo Rega los patriarcos Rega los profetas Rega los apóstoles Rega los mártires Rega los confesores Rega de todas las virgenes Rega el concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del santo rosario, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchala Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en la historia de Dios, bajo tu amparo nos enfocamos en la Madre de Dios, Señor, Dios también. Señor, Dios, que nos dejaste las señales benditas de tu pasión santísima, en la sábana santa, en la cual fue envuelto a tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz, concélenos Señor, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, te sirvas a llevar a descansar el alma de tu hija florentina, la traslades a la gloria de los bienaventurados, donde ella te alaba y te bendiga, con los ángeles y los santos, por los siglos, por los siglos de los siglos, dale Señor el eterno descanso, descanse en paz, así sea, quiero invitar a su esposo, todos sus hijos, si pueden hacer una media luna aquí, por favor, aquí junto con ella, si quieren una grandecita para que todos se descanse, y les voy a invitar que de entre todas las flores, que va a estar bien difícil, de entre todas las flores tan bonitas que hoy le tiene a su mamá, a su esposa, cada uno busque la flor más bonita, no la que sea, tiene que ser la más bonita que encuentren de todas las que hay ahí, ella es la hermosa, pero entre todas estas flores bonitas, el eterno, pasen a buscar, lo bonito está en lo chiquito, en lo sencillo, en lo grande, iglesia, que se va auated de todas las flores bonitas, el eterno, pasen a buscar, si el buen filme, que se va a hablar de todas las fr mentoras, sus hijos se est caren 2011 y en un소리 con su madre más bonita, están, son los abiertos con su esposa, 11, muy bien. Hay una película que quizás su papá y su mamá les han de haber enseñado cuando estaban chiquitos, que se llama El Marcelino Panivino, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poquito de esta película. Un niño que su mamá muere cuando él nace y fue abandonado en las puertas de un convento, de unos prayes. Y el niño creció con 12 padres, pero sin el amor de madre. Y el niño veía a los otros niños cuando iba creciendo, que todos hablaban con su mamá y él admiraba saber qué era lo que se sentía tener una mamá. Mas nunca supo que era el amor de madre. Un día, el niño habló con el crucificado, o el crucificado quise hablar con el niño. Hubo un milagro ahí, donde el niño le preguntaba a Jesús, ¿Dónde está tu madre? Jesús le decía, ¿está con la tuya, Marcelino? Y luego el niño, estamos hablando de un niño como de 4 o 5 años. El niño le volvió a preguntar a Jesús, ¿y qué es lo que hacen las madres? Jesús le decía, Marcelino, las madres lo dan todo. El niño le volvió a preguntar a Jesús, ¿hasta que darse rogaritas y peadas? No, Marcelino, una madre nunca puede ser fea. Arrugadita poquito, pero hermosa, ¿sí? Hoy es un día de las gracias, familia. Antes de reclamar, es un día de las gracias. Y te invito a que te pongas en el lugar de ese niño, de ese Marcelino, y le preguntes a este Jesús, ¿dónde está tu madre ahorita? Tu esposa ahorita. Y sin duda yo creo que el milagro se vuelve a realizar. Y les dice, que está con su madre. Pero donde está María, está Jesús. Y donde está Jesús, no hace falta nada. ¿Qué ha dicho su madre? Yo creo que como la mía. Que si tiene 11, 12 hijos, ellos dicen que no tienen hambre, para que todos sus hijos coman. Y me imagino que ustedes ya son padres, los que son padres, saben que es verdad. Se donan, se olvidan de ustedes mismos, para que a sus hijos no les haga falta nada. Y son así porque tuvieron el enemigo. Arrugadita, poquito, dijo Dios. Dios, con ella, fue muy bueno, dándole el amor de un señor. Dándole, no hay otro amor más grande que el amor del Padre. El amor del Padre. Y hoy Dios la está coronando. Si eso es lo más grande, no se compara esto con lo que Dios le está dando a decir. Ella, les aseguro que fue la primer mujer que les habló de Dios. Y es la primer mujer que les va a llevar a Dios. Hoy es un día de dar gracias. De dolor. Este dolor ya no se supera, muchachos. Quienes digan que se supera, que no lloren. No, el caso. El dolor purifica. Sana el alma. Dios lloró, el mismo Hijo de Dios lloró, y purificó el alma. ¿Por qué no se supera, se sobrelleva el dolor? Es como cuando te cortas, queda la cicatriz de lo que te pasó. Cuando te caes, te rompes un hueso. Aunque te ponga el hueso, ya no vuelve a quedar con la misma huesa. Imagínate qué nos pasa con una pérdida tan grande que es su alma. Se sobrelleva el dolor. Y así va a pasar un año, cinco años, diez años. Ustedes van a seguir recordando su madre con el mismo humor que hoy están escribiendo. Simplemente para prepararles un dolor. Yo me imagino que ahorita va a estar ella sentada ahí junto a yo, hablándole de cada uno de ustedes. Así era mi hijo. Ah, y este hijo. Ay, no, si no, no es. Así. Así son las madres. Si aquí les mandaba la atención, yo les aseguro que allá está haciendo todo igual, pero la cara también. Que su paz de ella, porque ella se va muy tranquila, que su paz de ella se va a dar una por de ustedes. Y miren, tienen todavía un tesoro muy grande que tienen. Y aquí lo tienen. Aprovechenlo. Acábense en los besos, en el amor, en todo. Todavía lo tienen aquí. Yo voy a hacer, pues, una pequeña alabanza. Y les voy a invitar que ahorita pasen. Y cada uno, les da de esas florecitas a su mamá. Representando su vida. Y dándole las gracias. Por todo lo que se o no. Por todo lo que se olvidó de ella. Por ti. No por la familia. Por ti. Así es. En tu mente, gracias, madre, por lo que se diste, por lo que cada quien tiene en sus palabras que decirle. Y es bueno que la boca calle, para que abra el corazón. Y es donde ella empezó a vivir. Entonces, que hay poco de tiempo, les invito, pues, a hacer, dejar su florecita y permitir que sea el otro hermano, su papá, si no pasarlo, para poder utilizar este niño. La persona que le guste. Yo te extrañaré. Pero por seguro. Fueron tantos negros y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que pareciera no importa un ver Son las que más invaden viviendas al recorregarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte en amor Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Fueron tantos negros y malos momentos que vivimos juntos Yo te extrañaré en lo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Nada trajiste, nada te llevas, solo lo que tú has hecho Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte en amor Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Y ya no lloran por mí, ya no lloran por mi Dónde existe paz, dónde no hay vuelta, dónde puedo descansar, no llores por mí. Es tan bello aquí, nunca iba aquí, quiero que seas feliz, que te vaya a ir. Y cuando te toque a partir, espero verte, espero verte aquí. Yo te extrañaré, pero por seguro. Amén. Que el alma de tu hija Florentina, la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, que descanse en paz. Así se dice. Ave María, juísima del refugio. Y como le deseamos a Florentina, que vuele muy alto y que tenga un buen viaje hacia la eternidad, la despedimos aquí con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Cristo. Eso. Aquí estamos en la Catedral de Zapopan. El día de hoy vamos a entrar aquí. Aquí va a ser la misa de mi tía Florentina. aquí en Guadalajara para llevarla al rancho. Y. En el día, él se llaman se uniraba de crema de gana. Y. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Hermanos, buenos días, Señor de Dios. Tengo entendido que la Señora que Dios goce, es la Señora María Cristina Mercado. ¿El nombre de su esposo vive? Sánchez. 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 Gracias. Bienvenidos a la Casa de Dios. Estamos viviendo el tiempo de Pascua, que nos habla de la muerte y resurrección de Cristo. Una muerte que hemos presenciado, que hemos vivido durante la Semana Santa y una resurrección, que ahora gozamos. Porque sabemos que Cristo vive. Y nos ha dicho San Pablo, todos los que han muerto con Cristo, resucitarán en Cristo. Nos unimos a la pena a la fe de esta familia que está en el mercado. Y pedimos a Dios por la Señora María Cristina, por todos ustedes, hijos, nietos o familiares. Que Dios fortifique y fortalezca su fin, y que ella está con Dios, gozando de Dios. Y que ustedes nos ha dicho. Gracias. Pásenos en el alcance de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 En esta Presidenta, por la Señora McRavenina auctor, podemos pensar en sus parecimientos, sus propios años de vida, Dios señaló a él, confía a los que creen en su mujer, y ofrecerá la presa por el Señor de la vida de los santos de Dios, por sus hijos, que encuentren en el pueblo doce, y en el pueblo, por toda la tierra. Y creo que esa fe que tenemos en Dios, es un artículo para el dolor, para el alma, para el sentido de las estanciones de la resurrección, los consolamos en la fe, y desvelazan en Cristo nuestro, y sospechado. Los ponemos en la presencia del Padre Dios, y pedimos perdón por el Señor. Amén. 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 De ti, Señor, mi Dios, estoy sediento. 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 Otro tiempo recuerdo. Para todos los que hemos sido mortos de Cristo Jesús, hemos sido mortos. Por el mortismo, hemos encontrado su colem en su muerte. Para que así, como Cristo se situó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros emprenderemos una vida nueva. Porque si hemos estado en un momento en la gloria del Padre, con una muerte semejante a la gloria, también nos hayan necesitado por esto. Sabemos que nuestro viejo y la mujer es dedicado a la gloria, para que el cuerpo del pecado quedara de la gloria. Acúden que ya no es el amor de la gloria. Pues el creado es la gloria del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguro de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez ejecutado de los muertos, ya no ha olvidado. La gloria, aleluya, aleluya, aleluya. La gloria, aleluya, aleluya. El Antioquismo, cuando Jesús llegó a la tarde, Lázaro llevaba allá las noches y les encontró. De tal día que había nacido en Jerusalén, como a uno no se impara lo que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Y para él, el Señor, sí lo hay para sus hijos y demás dominantes. Y las dos respuestas, porque tenemos esa ilusión, como lo escuchamos en la parada de Dios, que los que mueren con Cristo, viven con Cristo. Y la llanación, aunque escuchamos en el Evangelio acerca de la muerte y la subvención del alma, quizás va a ser un proceso de alegría, de esperanza y sobre todo de fe. En la parada de Dios se nos dice que Jesús, amado, amada, amarilla y alas, era sus hermosos. Y nos pedía, y nos subvenciones de ese querer, aunque no, aunque no, aunque no. Yo creo que por eso él tiene la pena a la hermana, a la hermana, que pueda haber heridas de parecidos, con un esposo, con una esposa, con un papá, una mamá, un hijo. Y por eso, cuando no, 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 no. Y por eso, cuando alguien fallece, no hay más que decirle a Dios, como Jesús le dijo, padre, en sus manos, en comienza a mi Espíritu. Aunque ahora se entiende en un momento, la vida casi será. Continuamos con el salto de la salud. Entre tus manos es la divina, Señor. Entre tus manos no existir. Entre tus manos no existir. Si el amor del trigo no fue, si no fue, sólo quedará. Pero si puede, que abundancia dará un fruto eterno. 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 Amén. 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 Te has mirado a los ojos. Sonriendo. Dios, hay una costumbre en el pueblo de Dios de decir una palabra a Dios que no significa una despedida, significa a Dios te encomiendo. Y así cuando nos saludamos con este saludo, nos estamos encomendando un pueblo de Dios. Así cuando nos ayuntamos con este saludo, nos ayuntamos con este saludo, Recibid su alma, ofrecida en la presencia de los cristianos, todos. Recibid su alma, ofrecida en la presencia de los cristianos. Abduin, santo de Dios, salid a su encuentro, ángeles del Señor. Recibid su alma, ofrecida en la presencia de los cristianos. Recibid su alma, ofrecida en la presencia de los cristianos. Recibid su alma, ofrecida en la presencia de los cristianos. Abre la tierra florentina a las puertas del cielo y a nosotros que permanecemos en este mundo consuelos con las palabras de la fe hasta que en un día todos encontremos a Cristo y presentamos la palabra de Él en la gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 ¿Cómo andaba? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues ya vamos por aquí en la barranca de acá de rumbo a Teponahuasco, por acá. Para Teponahuasco. Para Teponahuasco, Palo Alto, Cuquillo y todos los alrededores. Por aquí ya vamos a enfrente ya mi tía, miren más. Ya van allá las dos venes y mi tía en medio. La familia en las dos venes y mi tía en medio. Aquí va Poncho adelante de mí, voy yo y atrás traemos ahí los guardaespaldas. Ya casi llegamos, vamos a medio, ya ahorita pasamos allá el río. Ya vamos a la mitad. Vamos a ir a enterrar a mi tía Florentina. A Teponahuasco. Vámonos pues, sí, cómo no. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mi canción. Oremos. Te rogamos. Te rogamos. tu hija. Lore. Murila. Mercado. Yannis. Porque. me celebrazco. Pascual. Llegue. A la morada. De la luz. Y. Cristo. nuestro Señor. Amén. Vamos. Vamos a hacer el reto final y la recomendación de su alma y no pierde, está aquí alrededor, la familia cercana, acérquense, por favor, para ser el último los hijos. Amén. 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 me devuelvo mi alma dale Señor le da descanso que su alma descanse en paz así sea Señor, le importamos el alma, mi hija, florentina un mercado y años para que le propongas sus pecados y para que le tengas en cuenta sus buenas obras, mis obras de pudo y le hagas para nosotros el maquete celestial por Jesús Cristo y que el Señor esté con todos ustedes milagro de Dios para que los santos sean de las actividades en nombre de Dios y que el Señor esté con todos ustedes y que el Señor caminaré en presencia del Señor que el Señor Gracias. 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 Lalo, ¿ocupas uno o uno más que te ayude a ti acá? No. Porque ya cuando va bajando, está un poco pesado. Dos de cada lado de cada punta de la soga. Sí. No pasa nada. No pasa nada, nomás como te dice el señor. No, no se mueve. Como te dice el señor, tú. Pasa, para sacar a tu tirón. Así llevan bajado. No, no pasa nada. Nomás nos llevan parejones. Lo que puedes hacer, nomás ir a pásale la tuya a él y él que te pase así. Hórquenla. Hórquenla la soga. Así. Pásale así. Eso es. Aquí reunidos para despedir a nuestra hermana Florentina y para manifestarle que estamos con ella en este viaje que acaba de emprender hacia el cielo para estar en la gloria de Dios. Este es un bello pensamiento que tal vez Florentina quiso manifestarle a cada uno de ustedes. Dios se llama para los que amé y para los que me amaron. Cuando yo muera, déjenme ir. Que tengo muchas cosas que hacer y ver. Por los hermosos años que vivimos juntos, demos gracias a Dios. Yo les di mi amor. Ustedes pensarán en la alegría que me manifestaron. Pero ahora, ahora tengo que viajar sola. Si tienen que llorar, lloren. Pero lloren solo un momento. Dejen que la fe en Dios reconforte su pena. Cuando les toque viajar por este mismo camino, yo los recibiré con los brazos abiertos y les diré. Sean bienvenidos. Y nunca más nos separaremos. Con amor, Florentina. Las palomas simbolizan paz, libertad, amor, pureza, fraternidad, paternidad, buena nueva. Son animales dignos de afrontarse a Dios. De hecho, él mismo aceptó la forma de paloma en el río Fornán para manifestarse entre los hombres. Ahora, si quieren repetir todos juntos después de mí, por favor. Hoy me comprometo a que a través de esta paloma blanca, que caeré gran parte de mi dolor. Lo hacemos por ti y por nosotros, Florentina. Y porque sé que tu paz es mi paz, y mi resignación es tu gloria. Tú sabes cuánto quiere decirte mi corazón. Porque en él siempre vivirás. ¿Sabes, Florentina? Ha partido tu barco. Ha llegado a Puerto. Donde tarde o temprano estaremos juntos. Mientras tanto, espérame. Presérvame un lugar ahí donde estás. Que yo prometo encontrar los frutos del amor. Porque tú siempre sembraste en mi corazón. Simbolizado en estas palomas blancas. Permitimos que el alma de Florentina vuele a una vida eterna. Ahora, si gustan cerrar un momento los ojos, por favor. Y lleven a su mente todos los momentos inolvidables que pasaron junto a Florentina. sus alegrías. Sus tristezas. Sus bromas. Sus palabras. Sus regaños. Sus consejos. Recuerden que no se va quien muere, sino quien se olvida. Ahora ya tenemos un nuevo ángel en el cielo. A quien poderle pedir favores. Si lo hacemos con fe, ellos nos escuchan. Si alguien quiere dedicarle unas palabras a Florentina, ahora que su esencia está entre nosotros, ahora es cuando. Adelante, por favor. Recuerden que a través de estos palomas vamos a tratar de liberar todo nuestro dolor, todos nuestros sentimientos, todo tipo de tristeza. Si te faltó pedirle perdón o perdonarle algo, hazlo ahora para que Florentina descanse en paz y tú seas feliz aquí en la tierra. Y si te faltó decirle cuánto la querías, grítaselo muy fuerte a la hora de liberar tu paloma, por favor. A la cuenta de tres, lanzamos las palomas hacia el cielo y un fortísimo aplauso, por favor. Una, dos, tres. Yo te extraño. Que en la flor se vino. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía lo importante. Son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo sin nunca soltarte. Necesitado, me encuentro, Señor. ¿Ustedes conocen la verdad? 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 ¡Es muy triste para mi hermano! ¿Ustedes conocen la verdad? ¿Ustedes conocen la verdad? ¿Ustedes conocen la verdad? ¿Ustedes conocen la verdad? No voy a llevarme nada ¿Usted, primo? Un poquito para allá, hágase con el marechi Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo Y ha vuelto Voy a llevarme A su puño de tierra Que yo me muera No voy a llevarme nada A donde irás Veloz y patigada A con un rino La que ni aquí se va Hallará su hijo En donde irás En donde irás Nuestra situación pasada Vuelva bien nuestro Y a quien grew A quien la住a Que yo me Que yo me Quiero Adiós. Aquí estamos con don Luis, después de veinticinco años de vernos. Veinticinco años, tenía Margarita, ¿cómo va la canción? Quince tenía Martina, la que dice usted quién sabe cuántos tenía. Fue otra mujer, ya verás, la mujer era loca, muchas de todas. ¡Vamos! Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora sí, para adelante. Así, así. Vamos con la mano, primo. Adiós. Ahí está. ¡Vamos! 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 No sé. 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 No sé.